Se fermentaba el amor, en un noble sentimiento, mi jardín estaba sediento cuando tú llegaste su flor. Mi vida tiene color, azul, violeta y rojizo, cuando el destino lo quiso, cuando menos lo esperaba, llegaste y me regalaba las glorias del paraíso. Humildemente agradezco, al destino grande y fino, que te puso en mi camino, junto a ti yo me encarantezco. Amor del bueno te ofrezco, hasta el día de la suerte, que quedara un cuerpo inerte. No me llames al volario, si por ti es necesario, me le escaparía la muerte. Cuando tus ojos abres, pa' mirarme a lo profundo, siento chiquitico el mundo, para que no fluya el cuadre. Y aunque un recuerdo nos ladre, nos morderán el deseo, que como reina te veo, en un trono poderoso.